Música ¿Qué es lo que tiene que firmar? 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 y ya sabéis con quién la gente te lo debe de traer porque ahora se va a presentar con lujo y con la humedad de tomada y el centro se va a calentar Carlos, para la y media, para la y media, me traiga la panda ya, para la y media ¿Cuánto? ¿Cuánto hay 20? A menos 20 por ahí A menos 20 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 Con lo toca el noco Lo que está en el medio es ¿Qué vamos a ver en el medio es? No, o en tanto el primero No, no, lo que hay que estar al loro es que... No, 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 no.